qué color que tiene esto che, te da ganas de comerlo realmente y limpia todo ya nos queda bien rico, bien pronto para degustar el caiki y el arroz van a comer bien rico hoy, bien sano no sé cuándo es el otro, es el cumpleaños de mi nieto a la mesa yo, no me doy, voy a decir que a ver, comida comida mi hijo tiene churrasquera, me saco un poco a caer esto sabe lo que es, esto es el mugre, esto es la salsa de soja con seguridad va a ser asado ya conociéndolo a él él es mucho por el asado, la señora no, pero él es mucho por el asado pero, el asado te trae, el asado va a traer papas mmm, bueno, qué mejor alimento grisa, yo le digo la verdad estoy chocha de comer esto, estoy chocha de comer esto, yo y mi esposo todos los días no, pero, mírenlo, dos veces por semana estaría ok, 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 ahí no necesitas pastillas, no necesitas nada si, realmente precioso precioso quedó el plato vamos a comer sano, vamos a comer lindo, vamos a tener más salud prueben, háganlo, háganlo con la verdura que ustedes tengan en casa si, yo lo hice con lo que tenía en casa eran dos zapallitos ya le dije, saqué el repollo de bruselas que tenías dentro de la bandeja que compré de bandeja este, zanahoria y cebolla siempre tenés, viste y, bueno, está esto que yo hago de conserva tengo por otro, tengo de esto, siempre un grano tengo si ustedes no tienen, saben que lo van a hacer bueno, en la noche anterior lo ponen en remojo y lo hierven más o menos una hora según lo que vayan a hacer porque se hacen poquito para ustedes solos acuérdense, esto se hace para comerlo ahora, hoy no para dejarlo en la ladera, ni congelarlo ni recalentarlo ya no tiene las mismas propiedades bueno, espero que den un like espero que lo coman suscríbanse a mi canal y nos estamos viendo con más recetas los quiero mucho chau